Y bueno, pues seguimos en Susticacán y aquí pegado a este barranco, a esta peña grande donde está la Santísima Virgen. Veo que aparece un negocio, no sé, es un café, un restaurante, pero a mí no me gusta quedarme con la duda. Véngase, vamos a ver de qué se trata aquí. Lo vemos muy adornado y pues un caballero disfrutando de algo que le prepararon. Y para aquí dice, está en el piso, enero 18 de 1953. Vemos acá, buenos días. Hola, buen día, bienvenidos. Un par de hermosas señoritas, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Aquí andamos, dígame, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Mónica. Mónica, Santa Mónica bendita, ¿verdad? Así me da. Dígame, ¿es usted originaria, nacida y criada aquí? Sí, yo soy originaria de aquí, mis papás también son de aquí y mis abuelitos igual. Qué bueno, nos llamó la atención esta cosa pequeñita, ¿verdad? Pero vemos gente sentada allá. Esto es un restaurante, es un café, no sé si puede explicarme. Ok, claro. Es un medio de entretención, por decir así, para la gente y al mismo tiempo disfrutar de algo que usted prepara aquí. Sí, claro que sí. Bueno, Yolot ofrece café, brunch y bistro. Somos una cafetería de especialidad, trabajamos con café de Veracruz. Por las mañanas ofrecemos el servicio de brunch, que son desayunos. Ahora sí que viene siendo un desayuno tardío. Por la tarde activamos la parte de bistro y ahora sí que Yolot ofrece, o bueno, más bien invita al público a vivir la experiencia de conocer Sustigacán, pasar un rato agradable aquí en el municipio y probar opciones o platillos, ahora sí que una oferta muy variada de gastronomía preparada por gente de aquí mismo del municipio. Aquí me vuelve a llamar la atención. La atención del nombre, Yolot. Este... Es la cara de qué, de un coyote, de un lobo. Es un coyotito. Ahora sí que hay toda una historia muy bonita detrás del nombre. Yolot es una palabra náhuatl que significa corazón. Este, bueno, aquí en Sustigacán nos reconocen o somos, pues, identificados por ser un municipio muy limpio. Inclusive aquí nos han educado en nuestras casas desde separar la basura inorgánica a inorgánica. Pues tenemos estos valores donde no tiramos basura a la calle. Ahora sí que tratamos de conservar nuestros espacios limpios. Y, bueno, este... Hay una historia muy bonita de que hay un animalito atropellado en la carretera de Jerez-Sustigacán a la altura de lo de Salas. Este animalito, pues, tenía varias lesiones. Era un coyotito. Y, pues, al no ser expertos, no tener un veterinario, un biólogo que le sepa más al tema, porque era un animalito silvestre, pues decidimos llevarlo con un veterinario. El veterinario le diagnostica que tiene que someterse a cirugía, la cual era, pues, algo costosa. Pues, dado a esa noticia, nos reunimos, decidimos, pues, de qué manera poder aportar. Y se nos ocurre publicarlo en redes sociales. Entonces, nosotros creí... Bueno, teníamos, la verdad, bajas expectativas. No creíamos que fuéramos a tener éxito. Que fueran a tener esa respuesta. Exacto. Nuestra sorpresa fue que gente de Estados Unidos, Ciudad de México, Guadalajara, Aguascalientes, Jerez, Zacatecas, mismos de aquí del municipio, pues, decidieron sumarse. Ahora sí que cubrimos los gastos. Aún así, pudimos hacerle un espacio, un corralito donde él pudiera, pues, volver como a... A estar en la naturaleza. Exacto. Pues, para que no estuviera tan alejado y fuera más fácil reincorporarse. Entonces, para nosotros fue muy bonito que estas actividades que se hacen en pequeño, aquí en Susticacán, pues, haya trascendido sus fronteras. Y más... Bueno, agregado a esto, medios de comunicación estuvieron al pendiente de lo que estuvo pasando. Porque les llamó la atención que no era un perrito, un gatito. Sí, sí. Por el que estábamos sensibilizados, sino que se trataba de un coyotito. Entonces, fue una historia muy bonita y creemos que, bueno, en este momento, al animalito lo adoptamos con el nombre de Yol, que significa corazón en náhuatl. Entonces, fue muy bonito que, pues, como todo esto que pudo pasar, que más gente... Pues, sí, se concientizan por tener... Sabemos perfectamente que se hizo municipio esto. Ajá. Investigando yo, porque le digo yo vengo de acá, de otra parte. Claro. Y, pues, en realidad, sí, acabo yo de recorrer desde la entrada y lo comenté. No hay basura. ¿Qué le hacen a la basura? Mira, puedes encontrar más basura en Jerez, que es, digamos que es, puedes decir así, pues, es una ciudad ya, un pueblo grande. Aquí se nota la cultura que tienen ustedes, en realidad, porque veía yo las macetas de barro. No sé, es una tradición aquí también o es... Pues, ahora sí que fue, este, fue una idea que se sometió, me parece, que fue un programa y se decidió poner sobre la calle principal, que es esta calle. Ya después más personas, este, se interesaron en la idea, les gustó y también se empezó a recorrer a otras calles, se expandió. Este, a mí hay una cosa que me preocupa, dicho con todo respeto. ¿Usted es casada? No. Ok. Se ha puesto a pensar que cuando se case, ¿qué va a hacer de este lugar? ¿Por qué lo dice? Porque la amabilidad, la belleza, dicho con todo respeto, que usted tiene para atender y de gente que ya la conoce y que ya la conoció y yo, que mi compañero que tenemos la dicha de conocerla hoy, le vemos la amabilidad, la simpatía, la facilidad de palabra, todo eso. Me preocupa que va a ser de lugar cuando usted ya sea madre de familia. Ok, pues ahora sí que, bueno, aquí especialmente Yolot, todo el equipo cuenta con estas características, ahora sí que si platica con ella, le va a sacar muchas sonrisas. Parte de abrir este espacio es que la gente conviva con nosotros. Desde luego. Este, que conviva con la gente, pues ahora sí se podría decir nativa del municipio, que pues desde el momento de platicar, pues vea nuestra manera de pensar, este, como ya le platicaba en la parte del ambientalismo. Sí, 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 la amabilidad para estos negocios. Entonces, creo que, pues no solamente yo, sino toda la gente, así pase y le diga hola, es muy, muy amable. Sí, la gente, poca gente que hemos visto. Bienvenido. Este, se han portado amables. Qué bueno. ¿Cómo nació la idea de que en este pequeño espacio, estoy refiriéndome a lo que es aquí, la primer planta, y la gente disfrutando allá al fondo, al borde del precipicio, sentado? Sí, pues fue, fue. Porque, este, qué buena idea tuvieron aquí. ¿Me platico cómo crees, nació esto? Ok. Bueno, pues ahora sí que todo inicia en pandemia. Yo, eh, él y yo somos los dueños del lugar, somos los cofundadores. Este, al iniciar pandemia, pues nosotros nos encontrábamos estudiando yo en Zacatecas, él en Puebla. Nos empiezan a limitar en nuestras actividades. Nosotros tenemos que regresar aquí a Sustigacán. Aquí, afortunadamente, eh, podíamos salir en bici, podíamos salir a caminar. Sí, sí, sí. Con, claro, las debidas medidas de seguridad. Sí. Y entonces, pues todo surge en que a mí se me antojan unos waffles. Este, para ese momento yo no, nunca los había probado, pero se me antojaban. Eh, para ese momento todas, bueno, muchas personas comenzaron a ser emprendedoras mediante redes sociales. Y, pues bueno, yo me antojo, eh, busco la manera de hacerlo, lo publico también y piensan que estoy vendiendo. Entonces me preguntan por, por este producto. Por ahí, sí. Eh, pues, dijimos, es buena idea, lo empezamos a hacer, pero llega el momento donde nos dicen, pues están muy ricos, pero falta el acompañamiento. Se referían al café. Entonces ahí es cuando surge la idea. Empezamos a buscar espacios. Este nos encantó porque ahora sí que estamos rodeados de bastante naturaleza. Sí, pues es lo que le digo. Y, bueno, nuestra idea al inicio era que solamente fueran tres mesitas. Eh, teníamos más la idea de solo café. No sé, quizá una mesa, se iba, llegaba otra, algo muy, muy tranquilo. Por eso el espacio siempre fue chiquito. Al inicio aquí tenemos una pequeña parrilla, que es donde se preparaban todos los alimentos. Que dado a ello, también empezó a ser tardado porque empezó a llegar más gente. Empezamos a expandir más mesitas, más mesitas, más mesitas. Y llega el momento en el que tenemos que crecer, pero nos dicen, pongan las mesitas afuera. Ahora sí que crecimos primero adentro para poderlo hacer afuera. Aquí tenemos un elevador que conecta la parte de arriba, que es cocina, y conecta con la parte de abajo, que es barra. Entonces, pues fue así como muy repentina. No esperábamos de repente estar abriendo un espacio como este, pero estamos enamorados. Ahora se comienza, digamos, ahora sí que vamos a decir, bueno, pues yo le voy a calar. Usted misma le acaba de decir, se antojó, lo hizo pensando en usted, pensando posiblemente en su familia, en cosa pequeña. Claro. Pero luego lo da a conocer, se da a conocer, la gente le gusta, y es donde vienen los problemas. Ahora es donde te acomodo. Exacto. Haga de cuenta que muchas veces ha sucedido que hacen una fiesta, vienen los invitados, aquel que usted invita, invita a otro, y en fin, y llegan y... ¿Dónde lo siento? ¿Dónde? Sí. Nuevamente la felicito. Sí, muchas gracias. Está muy natural todo. Muchas gracias. El techo, el techo es tan precioso. Sí, el techo es original. Esta rama indica algo. Pues ahora sí que es parte de la decoración, pero bueno, para esto me voy a meter un poquito a lo que viene siendo el concepto de Yolot. Estamos enfocados en Susicacán. Tratamos de poner elementos naturales, también lo pueden observar en el menú. El menú tiene nombres de elementos de aquí de Susicacán. Por ejemplo, Cieneguitas, que es una de nuestras comunidades, contamos con tres, que es Cieneguitas, el Chiquihuite y los Cuervos. Tenemos Peñita, que es como se le conoce a esta parte donde está la Virgen, que esa peña viene y aquí agarra una parte. Estoy viendo el piso. Esta es una parte de la misma peña. De la misma peña. De hecho, si ustedes, bueno, aquí del lado, atrás de esta parte, es pura peña. Esta construcción empieza desde la segunda parte, solamente es esto lo que está abajo. Sí, es lo que se me hizo, me llamó la atención. Sí. Por último, quisiera que le hiciera saber a toda la gente qué es lo que se prepara aquí por la mañana, por la tarde, en la noche. Háganos favor de decirlo ahí para que esto le garantizo que va a tener que buscar más espacio. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que nada, pues agradecerles por estar aquí, por visitarnos. Como ya lo mencioné, iba de pasadita, pero algo le llamó la atención que decidió llegar aquí. Entonces, gracias por visitarnos y por permitirnos también estar presentes en su espacio. Yolot, pues como ya lo mencionaba, somos una cafetería. Ofrecemos brunch y bistro. Bueno, en la parte de desayunos, pueden encontrar ahora sí que platillos a base más de huevito. Trabajamos mucho con los vegetales. Ahora sí que nuestra cocina es una función de cocinas de diferentes países. Bueno, trabajamos con la quinoa, que viene de Perú. Nuestra panadería es italiana. Nuestros aderezos son asiáticos. Trabajamos con pan árabe, humus de garbanzo, que viene de la India. Ahora sí que todo eso fusionado con ingredientes de aquí de la región, que es la zanahoria, la calabacita, el camote. Entonces, pues ahora sí que la cocina es propositiva, son creaciones de un chef. No le voy a ofrecer quizá las gorditas, las enchiladas, las flautas. El chicharrón, el menudo. Sí, ahora sí que yo los invito a que vengan y prueben, que se atrevan a vivir la experiencia de probar lo que ofrecemos. Entonces, también tenemos chilaquiles, rojos, verdes. Lo interesante es que llevan semillas o la preparación de las salsas. Son muy cremosas. Pues ofrecemos burritos tipo grab. Bowls, bueno, salados como frutales. Chabatas, que viene siendo como una chapata, un emparegado. Y por la, bueno, ahora sí que en la parte de bebidas, todo a base de espresso. Ya les mencionaba que trabajamos con café de Veracruz. Este es café de especialidad. Entonces, ahora sí que le puedo preparar desde un americano, un espresso, un latte, un cappuccino. O algunos que no contengan café. También tenemos tés, tizanas, matcha, chai, latte. Algo, algo en cuestión de bebidas que contenga alcohol, bebidas alcoholicas. Sí, claro. También, digamos, porque alguien, no, no todos vienen a disfrutar de un café, de un, bueno, un pequeño vinito. Este, porque luego muchos que van a ver esto van a decir, no, pues yo quiero echarme un trago de tequila, una cervecita. Sí, claro. Pero. Ahora sí que contamos con la parte de alcoholes, que viene siendo vino tinto, vino rosado. Tenemos coctelería, que es igual de autor. Este, trabajamos a base de ginebra. Tenemos cerveza artesanal. Ahora sí que la intención del espacio es que sea un ambiente familiar. No buscamos tanto como que vengan a emborracharse. Sí, eso. Vienen, a lo mejor se entonan, pero lo están pasando agradable. No, no. Esa es la intención. Ya cuando esté medio necio, te calpas o te aviento para allá. No, no, no. No lo comentamos. No se preocupe. Este, si nos hace el favor de presentarnos a su socio, compañero de trabajo. Claro. Este, porque si no van a decir, bueno, yo aquí estaba dando la espalda allí, ¿qué onda? Bueno, aquí está este micro que nos va a servir a los dos. A ver. ¿Cómo fue que nace, digamos, la sociedad entre esta señorita y usted? Bueno, pues, primero yo y ella, pues, éramos novios. Somos novios. Y, este, y como ya les comento, yo ya entré a la mitad de la entrevista, no escuché todo lo que les contó. Sí, sí. Pero de lo poco que escuché, pues, como ella dijo, pues, nosotros estábamos ahora sí que sin hacer prácticamente nada, ¿verdad? Yo estaba estudiando en Puebla y, pues, estaba haciendo un laboratorio, haciendo un trabajo ahí. Entonces, aquí no podía hacer prácticamente nada. Yo estaba estudiando. ¿De dónde es originario usted? De aquí. Todos somos de aquí. De aquí. Todos somos de aquí. No, 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 no. Porque, ya veo, tanto en Estados Unidos, en Estados Unidos, ¿de dónde es tu marido? De Guerrero. Sí. ¿De dónde es? De Michoacán. O sea, que se riegan las... No, nosotros somos de aquí, nuestra familia es de aquí. Ah, qué bueno. Somos originarios de aquí. Qué bueno. Solo que, pues, por la oportunidad salimos a estudiar a diferentes lados, ¿verdad? Sí, mejor es como así. Entonces, pues, sí, como decía ella, pues, regresamos para por la pandemia y empezamos a vender y, pues, surge la oportunidad de... Este, pues, nuevamente, permítame felicitarlos ahora sí a los dos. Muchas gracias. Porque nos dice que entró a media entrevista y déjeme decirle, eso estuvo muy bueno por la razón de que... Me va a desmentir. No, es que ella entró bien en la entrevista. Si hubiera estado usted, a lo mejor lo hubiéramos molestado y nos habíamos trabado. Pero, precisamente, por eso este espacio es suyo. Y a los dos quiero decirles que aprovechen para mandar un saludo a quien ustedes quieran ahí a la cámara, a donde usted quiera. No, pues, nada más, este, invitarlos a los... a las personas que suelen venir a Jerez, a Fresnillo. Tenemos mucha gente de todo el estado. También ha venido de Aguascalientes. Hemos tenido gente de otros países también. Este, pero cuando vengan, pues, vengan a sus tigacán. Sí, seguramente, si ya conocen, pues, saben que es un lugar para... Es un lugar muy tranquilo, limpio, en el cual se van a relajar. Y, en especial, pues, vengan a comer, a probar en Yorros, ¿verdad? A vivir la experiencia. Sí. Este, su participación, ¿el saludos? Sí, claro. ¿No tiene gente en Estados Unidos? Sí, claro. Muchísima. Pero, bueno, ahora sí que el saludo va para toda la gente de Susi Gacán, que está en otros lugares del mundo. No, especialmente, solamente en Estados Unidos, sino que sé que por allá, en otras partes, deben de andar algunos, este, pues, ¿cómo se puede decir? ¿En busca de mejor vida? Sí, claro. Y, pues, igual que Alonso, invitarlos a que vivan la experiencia de estar en Susi Gacán. Este, yo sí me gustaría que, pues, que se paren y que platiquen con la misma gente. Ahora sí que su experiencia puede mejorar aún más. Y, pues, aquí los esperamos. Esto es una joya, simplemente, ¿cómo le digo? Incrustada en una pared, ¿sí? Es una joya incrustada en una pared. Ahí está la peña. Desde la Virgen viene a dar hasta acá. Sí. Y en este espacio tan pequeño, pues, se hace todo esto. Sí, claro. Esto es digno de, digamos, bueno, no sé si en Jerez lo preparen, pero, pues, ya esto es de una ciudad grande lo que ustedes preparan. Este, ¿quién sirve a imaginar que en esta comunidad hay cosas como esta? Claro, claro. Muchísimas gracias por su tiempo. Les deseo la mejor de las suertes, la dicha, la felicidad. Ahorita que son novios, si llegan a un acuerdo, si llegan a unir, que las bendiciones de Dios caigan sobre todos ustedes. Mi nombre es José Luis Ramos, búsquenos en YouTube, si quieren suscribirse a la página, estamos al estilo Zacatecas. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, amigos, ustedes que nos van a ver por allá en otras partes, no se les olvide, vengan, visiten Susticacán. Yo ya salí de la duda. Si quieren ver algo bello y hermoso y sencillo, vengan a Susticacán. Gracias.